Nosotros vamos a la segunda historia del día, a las 10 y 10 de la mañana. Tenemos al economista y al compañero Fabián Medina. ¿Cómo anda Fabián Medina? Buenos días, aquí en Abuelito Más. ¿Qué tal, Abuelito? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Aquí, atravesando el gobierno de Javier Gerardo como podemos. Realmente como podemos. No sé si bien, pero sí como podemos, realmente. Como todos, ¿no? Absolutamente como todos. Al principio te quería preguntar, escribiste hace unos días en DataClave, que la pueden buscar si quieren, una nota de opinión con el título ¿Para qué bajar la tasa de interés? Que me resultó interesante, si podés ampliarnos este concepto. A ver, vamos a decirlo directamente. Viste que el lunes se bajó la tasa de 110 a 80% la de referencia a los plazos fijos. Exactamente, que dio para que bajen todos los bancos. Algunos fueron más abajo todavía, sí. Se fueron a un promedio de 70 a 75 y algunas dichoteras virtuales evasoras. Se fueron a 87. Perdón, pero siempre me tirás títulos. ¿Por qué le decís evasoras por Mercado Libre? Bueno, si vos te vas del país para no pagar impuestos, llegues teniendo ingresos acá y no declaras impuestos acá, lo peor sonar, sos un amazon. Sí. Además se fue a Uruguay acá enfrente, ¿no? Sí, no hay que ser muy lejos. Tiene ingresos de un país que lo quiere y se fue a un país que por los primeros 5 años lo paga impuestos a la ganancia. Por lo tanto, de acuerdo a lo que es la ley 27.430, colocada por Mauricio Macri, a partir del 2 de enero de 2018, todo país que tenga menos del 30% de la tasa de ganancia, de la alícota de ganancia para empresas, que es 30%, o sea, hasta hablando menos del 9, se lo considera para diseño fiscal para desempeñar la jerga popular. En realidad se llama jurisdicción de baja o no de tributación. Y no debería haberse le dado la residencia fiscal, no domicilio fiscal. Se cambió el concepto en ese mismo momento de domicilio fiscal a residencia. Antes con el domicilio te ganaban de país. La residencia significa que no tengas ingresos ni ningún tipo de gastos personales y o familiares dentro de la República Argentina. Si vos tenés todo eso, te puedo decir. Pero si vos tenés algún gasto, por ejemplo, en tu casa tenés puesto el cable a nombre tuyo o de alguien de tu familia, eso no es un gasto. Y a partir de ese gasto corresponde que sigas tributándose, o sea, pagando, declarando, y pagando impuestos de la Argentina. Claro. Es genial, y a ver. La diferencia es explicártelo a la gente, pero que es ráida. De hecho, por ejemplo, Paraguay, que está declarado como jurisdicción de baja en una tributación, por eso no se dan las residencias fiscales a Paraguay. Ah, mirá. Ah, mirá. Está declarado por la AFIP en la época inclusive de Macri, ¿eh? No estamos hablando de los últimos cinco, de los últimos cuatro años, cinco. Está hecho por el gobierno anterior a Alberto Fernández, declarado como el País de Bajo en una tributación. Bien, bueno, entonces... Volviendo al tema original. Volviendo al tema original, porque el tema es, estas billeteras están dando 87% de plazo fijo, el tema de fondo es que si vos tenés un 70-75%, significa que te dan, en forma mensual, efectivo, de manera efectiva, un 7% de interés. Cuando entres a la inflación, estás, es muy sencillo, 6 puntos abajo. Por ejemplo, eso significaría que los plazos fijos en pesos van todos a caer en las cajas de ahorro cuenta corriente, de los cuales muchos se van a dolarizar a través del sistema financiero de la bolsa, dolar MEP, o dolar nocturno de liquidación, y los menos van a sacar la plata de la caja de ahorro cuenta corriente y van a ir a la cueva. Por lo tanto, vas a tener un cálculo que envía ya más un dólar de mil cien pesos, en un principio, por el movimiento este más los plazos fijos Cuba, que entre el 12 de diciembre y el 12 de marzo, entregar un 80% de interés en dólares. Por lo tanto, los bancos no quieren renovarlos. Claro. Eso te va a hacer un cúmulo casi de un... Y yo te diría, vas a tener como... de 20 a 25... de 18 a 19 mil millones de miles de pesos. Circularlo, que mucha gente lo va a consumir también, porque el dólar bajó, porque como subieron los precios a partir del tipo de cambio el 12 de diciembre, entre 60 a 800 llevando el dólar contra el peso, subieron todos los precios a nivel dólar y los sueldos se quedaron abajo. Entonces la gente usa todo el sueldo, no tiene plata para comprar otra cosa y a partir de ahí se genera lo que es la sequía de la plaza, o sea que no hay plata en la calle a los efectos de generar un consumo mayor. Y como no hay plata en la calle para consumir, tampoco es para comprar dólares, ¿no? Entonces, ante la falta de pesos, el dólar baja. Ahora va a empezar a subir porque lo que es... Vamos a ver en Kiyoshi, chicos. Todos los que putearon hasta noviembre, que era un gobierno de merda, todos iban y compraban dólares. Ahora están vendiendo los dólares para llegar a fin de mes. A menos plata de la que la compraron. Sí, a menos plata de la que la compraron. Todos los que putearon que no había plata, que no les alcanzaban la plata, compraron dólares. O sea que había plata. Les alcanzaba la plata. Ahora están vendiendo, a menos de lo que lo compraron... Alentado por Miley, que cumplen dólares en ese momento. Recordemos a Miley Amarra, ¿no? Vendiendo en la casa. Miley, que era el jaldirato a jefe de gobierno de él, ¿no? Otro cachivache. Exactamente. Estos chicos se piensan que uno no sabe lo que son. Pero yo sé que estos dos me tienen pánico. No tengo ningún problema en ganarle los debates como le ganaba siempre la verdad es que estábamos en televisión. Con radio. Porque son dos cobardes. No saben lo que hacer cuando están haciendo un cargo de gestión. Entonces, no hay problema. Nosotros tenemos espalda. Pero... O sea que hubo ahorro hasta noviembre del año pasado. Ahora, lo que compraron, lo están vendiendo menos plata de lo que lo compraron muchos. con las operaciones financieras que hicieron. A llevarlo a 1200, 1250. Y se están... Esto se llama desinversión o desahorro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Con el tipo de cambio de diciembre licuaron los salarios, los ingresos. Ahora, con la baja de tasa, están licuando los ahorros. que, a ver, la fórmula del capital en economía es capital es igual a consumo más inversión. O sea, gasto de las familias o de las empresas más los ahorros. Si vos licuas el consumo y licuas el ahorro, estás licuando el capital del país. están buscando llegar a valores que la gente se desespere para proponer una nueva convertibilidad la cual recién lo admiten ahora, pero yo lo dije hace un mes, que Nicolás Poce viajó a Estados Unidos al Fondo Monetario a pedir que manden los 13.500 millones que Alberto Fernández rechazó porque era imposible pagar los dos convenios firmados por Mauricio Macri en mayo y agosto de 2018. Ellos fueron a pedir esos 13.500 más 5.000 que le quedaron netos, que van a quedar netos de los 10.000 que compraron. A ver, entonces dicen desde diciembre ahora que se compraron 10.000. Pero yo te explico algo. No pararon nada. Pagaron, en realidad no quedaron 10.000. Quedaron menos de 7.000. Hasta ahora. Porque los 10.000 pagaron en enero 2.300 millones de dólares al Fondo Monetario. Estuvieron un superávit en enero por no pagar nadie y en febrero se esticó un superávit. ¿Por qué se esticó un superávit en febrero? Porque hubo que pagar un millón de miles de pesos y tuvo que pagar 230 millones de dólares que para que lo entendamos nosotros demandó la factura a Bolivia por el no pago de enero y los primeros 20 de febrero. A ver, ¿cómo se le dio un superávit el ahorro? Yo no lo decimos fácil. En tu casa vos cobras el sueldo, cobras lo que facturás, compras la mitad de la comida, no pagas luz, no pagas agua, no pagas el gas, no pagas los teléfonos y vas a generar, vas a ahorrar plata. Pero al tercer mes te empiezan a llegar las cartas de documento con los juicios y los cortes. Bueno, eso es lo que está haciendo Argentina. No está formando nada de nada y encima está generando después de la tasa de interés que te va a generar un crecimiento de la en sí mismo del tipo de cambio. Además que vienen los ojeros que vienen por 1.400 pesos del tipo de cambio del dólar hoy. Esa es la promoción de la página del dólar para liquidar la exportación de marzo o sea los 800 más el acumulado de la inflación y como Caputo no sabe hacer otra cosa se lo va a pagar y cuando genera eso va a generar otro salto del tipo de cambio y otro salto de la inflación o sea vas a tener en breve libre y los dólares financieros arriba de 1.600 1.700 pesos porque justamente con los 5.000 más los 13.000 que está pidiendo Caputo Caputo no perdón pose y que el fondo monetario donde lo iba a ver a fin de este mes no solo por las metas económicas sino por el nivel social que esté que yo estima que está en crisis social estamos hablando ahí está 118 si quiere hacer una nueva convertibilidad no dolarización la podría estar haciendo a razón de 4001 si es si es a lo que yo creo que le acuerdan sus parámetros mentales cálculo mental y de computadora que no incluye a la gente lo que hace con 5.000 millones de dólares lo podría hacer con los 17.000 millones de los plazos fijos en dólares ahí podría notar los mil a uno el tema es que después de hacer esa también mega devaluación desagraría tres ceros a la moneda y pasarías a hacer no sé el argentino el mil a y chucho dos a uno dos dos argentinos por un dólar pero ya metiste al 90% de la población en la pobreza que fue lo que te avisó en noviembre diciembre no tengo problema en meter el 90% de la población de la pobreza estás hablando de un valor de inflación de 600% de 600% anual con una recesión de dos años por lo menos y no sabemos lo que va a pasar a nivel social ¿no? a nivel social a nivel social no creo que la gente resiste a ese nivel de pobreza y justamente me quería meter ahí porque el gobierno todo el tiempo habla de que va que hay que aguantar ¿no? que este es un momento difícil y que hay que aguantar pero que ya no sé a fin de año o el año que viene se van a empezar a ver los frutos de todos de todos estos digamos esfuerzos que hay que hacer y a mí me cuesta como encontrar a veces cuál va a ser la política que a largo plazo o a que ese plazo a mediano plazo le llegue algo beneficioso a la gente ¿vos ves alguna cosa que puede llegar a tener un efecto positivo en ese plazo más o menos o solamente las fuerzas del cielo pueden hacer que algo positivo llegue a la población yo creo que la gente está en un proceso como dicen los encuestadores de resignación con esperanza ¿sí? están esperanzados que de esto salga y sea la última vez yo le voy a decir algo la última medida que tomó el gobierno del en sí mismo de importar alimentos ¿sabes qué va a importar los alimentos? lo mismo que los producen acá y en lugar de bajar el precio final te va a poner los alimentos de base al mismo precio que tienen los producidos acá si no más caros porque te van a decir no tengo que importar y con esos datos vas a primero comprar esos alimentos al mismo precio con lo cual a ver si vos te cuesta producir un alimento te cuesta producirlo un dólar ¿sí? equivalente un dólar 900 pesos y vos lo traes por 50 guita de dólar o sea por 250 y lo vendés a 1800 ¿sí? los dos ¿en cuánto tenés más ganancia? a ver dígamelo porque yo por ahí soy tonto dígame ¿cuál de los dos tiene más ganancia? ¿el importado o el producido? el importado ¿no? porque te ahorras el producirlo si vos si vos si vos tenés más ganancia si tenés menos problemas que dividirás con la parte sindical y con la a ver si vos tenés 50 personas tenés 50 problemas distintos y tenés que atender 50 realidades distintas lo cual ese es el concepto de las oficinas de recursos humanos ¿no? de las viejas oficinas de personal ¿sí? entonces el empresario va a dejar de ser productor para ser importador por lo tanto vas a tener un margen de gente en la calle mucho más grande de lo que está generando el proyecto de la nueva ley Omnibus ¿sí? que está generando despidos masivos en todo el estado nacional y con las cosas a ver es un es un es un cachivacherío y esto es yo creo que ni Macri ni Menem yo lo que te estoy diciendo se animaron a tanto los únicos que se animaron a tanto fueron la dictadura que deciden se utilizaron en el país y mandaron a la pobreza de 5 a 30% de 7 años este muchacho la va a mandar de 45 a 90 ¿cuáles son? por un cierre de plantas un cierre de fábricas ¿cuál te parece que son los puntos más preocupantes del DNU? porque ahora viene la 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 el DNU te voy a dar un dato en diputados ¿no? y creo que está bueno un dato un dato que no sé si hay muchos sí ayer ingresó a Corte Suprema como hecho nuevo el rechazo del DNU en el Senado de un expediente que figuraba en contencioso administrativo en el cual le piden que es inconstitucional el artículo 24 de la 26 122 que es la ley de los DNU el artículo dice que para rechazo para aprobarlo basta con un solo basta con un que lo apruebe una sola cámara y para rechazo lo necesitan los dos lo que está pidiendo el el escrito que ingresó ayer lo que pide que como eso se convierta en ley tiene que ser aprobado sí o sí por las dos cámaras y con un una cámara que rechace se anula se anula el DNU ¿sí? estamos los actos sabemos que están de vacaciones están esperando que vuelva y con ese dato si la si la Corte Suprema viento la urgencia del tema resuelve que el artículo 24 es inconstitucional porque no merece la constitución en sí mismo que te piden las dos cámaras para aprobar una ley se caería directamente el DNU sin pasar por diputados eso por un dato en el caso de que por ejemplo no llegue y se obtenga el rechazo porque yo no tengo los números más cercanos de rechazo de aprobación en diputados yo tengo 123 119 de hoy con 15 que quedan dando vuelta por ahí de los cuales si esos 15 como sabes que son medio tibios y los tibios los vomita Dios se pueden llegar a tener 12 si se llegan a tener 12 con 123 y uno que apruebe esos los otros tres está creando rechazo a ver el DNU se cae en diputados con esos datos con lo que tenemos hoy lo que genera es que de ahí para adelante es inválido generaste una ventana de tiempo entre el 28 de diciembre y la fecha del rechazo que le dio derechos adquiridos a las empresas y van a generar demandas millonarias contra el Estado Nacional por lucro cesante porque el Estado entienden que el Estado Nacional al rechazarlo le corta la posibilidad de generar ganancias entonces lo que va a meter tanto Mariano Recalde en ese lado ya lo habló el mismo antes de ayer cuando la vicepresidenta de la Nación habilitó el debate del DNU y les pidió que vote lo que tengan que votar que hay que hacer respetar el Congreso no sé no sé si le quedó claro lo que pidió la vicepresidenta se siente avasallada por la presidencia de la Nación y a partir de ahí tanto Mariano Recalde en Senado como inclusive en Diputados Nación van a meter un proyecto de nulidad absoluta contra el DNU desde el momento que entró en vigencia 28 de diciembre hasta el momento del rechazo para que se caigan y se eliminen todas las demandas millonarias contra el Estado Nacional claro retroactivo mira que interesante Fabián eso genera eso te genera a este muchacho le generó a ver rechazo de la ley de amigos original rechazo del DNU la gente en la plaza por el día de la mujer lo que es el 24 esperamos una respuesta masiva por memoria de justicia inclusive con CGT y las OCTA y los movimientos sociales en la calle después una marcha de CGT un paro general de CGT a determinar entre el 4 y 11 de abril con esos datos hay que ver de cuándo es el paro por tiempo general el paro general por qué tiempo es porque hay algunos que quieren el 24 hay muchas bases que están pidiendo generar por tiempo indeterminado indefinido exactamente en todo entonces desde ahí vamos a ver la posición del gobierno y si tiene tolerancia a la frustración del presidente porque dijo que si no puede volver renuncia si a ver esto no es una planta de Excel no es una computadora está cometiendo 47 millones de personas que a ellos no les interesen 45 millones es un tema de ellos a nosotros nos afecta él dijo que si quiere la frustración para ver la frustración yo le digo si la gente está en la calle mi lugar está en la calle no está en las computadoras ni en el escritorio pero claro clarísimo Fabián como siempre te agradecemos mucho y te digo un mensaje de un oyente que acaba de llegar del oyente Héctor que dice Fabián Medina un lujo le mando un abrazo bueno y nosotros decimos lo mismo agradecemos mucho por esta nota un gusto estamos al habla esta semana me quedó nada más que hablar con Bárbara hablé con todos los García mirá que soy un montón estás seguro que soy un montón hay más hablé con está está Toby hablé con Martín con papá Martín y con Camilo y con Camilo está muy bien ya con esta con esa mayoría ya tenés que darte por él y por esta semana un gusto chicos estamos al habla abrazo abrazo gracias gracias